Buenas tardes a todos, queridos amigos, hermanas y hermanas que me están viendo por acá mi nuevo canal que se llama Temas Bíblicos, Preguntas y Respuestas Pronto estaré subiendo también un canal próximamente en YouTube temas que son relevantes también y que coinciden con el canal de Temas Bíblicos, Preguntas y Respuestas que se encuentra en Facebook hoy estaré hablando sobre un tema muy importante que muchos no tocan en las congregaciones o hay veces por falta de conocimiento o cosas que realmente desconocemos hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante, lo que es ser grato ante Dios para poder ser grato, como ser grato ante Dios, porque Dios quiere que seamos gratos ante Él en vez de ser tan ingratos con Él, ser gratos pero hay que ver de qué forma, cuál es la manera que utilizaremos para, la manera más correcta para poder llegar a ser gratos ante su presencia, gratos con Él y eso lo obtenemos para llegar a ser gratos, lo obtenemos tiene una actitud de gratitud ¿Cómo logramos esa actitud de gratitud? para poder saber lo que es ser gratos, vamos a primero aprender lo que es ser ingrato cómo nos volvemos ingratos ante Él y cómo salir de esa mala actitud de ingratitud para entrar a la actitud de gratitud o sea que les voy a leer un pasaje que se encuentra aquí en Salmos 106, capítulo 6 en adelante donde todos los acontecimientos del pueblo de Israel, mientras estaban en el desierto cómo los acontecimientos que se desarrollaron nos demuestran la ingratitud lo ingrato que fue el pueblo de Israel y cómo tan pronto se olvidaron de Yahweh, su creador les voy a hablar entonces, les presento lo que es el tema de la ingratitud o lo que es ser ingrato aquí voy a leer este pasaje dice acá en Salmos capítulo 6, capítulo 100 Salmos capítulo 106, versículo 6 dice, pecamos nosotros como nuestros padres hicimos iniquidad, hicimos impiedad nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias sino que se rebelaron junto al mar el mar rojo pero él los salvó por amor de su nombre para ser notorio su poder reprendió al mar rojo y los secó y les hizo ir por el abismo como por un desierto los salvó de manos del enemigo y los rescató de manos del adversario cubrieron las aguas a sus enemigos no quedó ni uno de ellos entonces creyeron a sus palabras en ese momento creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza disculpen bien pronto olvidaron sus obras o sea, en ese momento queridos hermanos se acordaron de Yahweh de su creador se acordaron de su padre de quien los sacó de la tierra de Egipto quien los libró del enemigo venciéndolos allí en las aguas cuando utilizó al líder José Moisés abriendo el mar rojo y él mismo permitió que se sepultaran y quedaran muertos bajo el mar y allí en ese momento cuando vieron esa victoria ya que sus enemigos venían detrás de ellos ellos vieron cuando venían sus enemigos detrás de ellos entonces vieron que que tu tu mano poderosa la mano de de Yahweh la mano poderosa de Yahweh fue la que permitió que alcanzaran la victoria entonces cantaron tocaron sus panderos brincaron de alegría pero tan pronto ya había pasado eso se olvidaron se olvidaron entonces vamos a seguir leyendo el texto para para poder comprender más acerca del tema se olvidaron de él o sea se olvidaron de él y comenzaron a entrar en una actitud de de ingratitud comenzaron a ser no gratos con Dios seguimos leyendo acá donde dice se olvidaron de sus obras no esperaron su consejo se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad y él les dio lo que pidieron mas envió mortandad sobre ellos tuvieron envidia tuvieron envidia de Moisés en el campamento empezaron a entrar en envidia a codiciar lo que lo que Dios le había dado a Moisés de porque Dios hablaba solamente tenía que utilizar a Moisés para hablar por medio de él y porque no le hablaba a ellos eso es lo que pasaba la envidia que ellos sentían y contra Aarón el santo de Yahweh entonces abrió la tierra y trago a Datán y cubrió la compañía de Abirán y se encendió fuego en su junta la llama quemó a los impíos hicieron becerro en Orec se postraron ante una imagen de fundición así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba olvidaron al Dios de su salvación que había hecho grandezas en Egipto maravillas en la tierra de Can cosas formidables sobre el mar rojo imagínese y trató y trató de destruirlos de no haberse impuesto a Moisés se escogió delante de él miren que Moisés no queriendo que ellos perecieran tampoco en su pecado porque decidió le dijo a Moisés hazte a un lado porque yo voy a destruir a este pueblo este pueblo porque estoy cansado de ellos estoy cansado de este pueblo que en vez de ser gratos ante mí siendo yo siendo yo quien les he dado la victoria y mostrando mis maravillas mostrándole mis victorias entonces me han respondido en vez de gratitud con ingratitud no han sido agradecidos sino no agradecidos conmigo entonces ahí vemos que el pueblo de el pueblo el pueblo de Israel el pueblo del Dios Eterno de Yahweh no fue agradecido que él mostró lo que ahí vemos lo que es el término que hablé hace un momento que es lo que es no ser grato para entender lo que es ser grato primero estamos estudiando lo que es no ser grato ese es un ejemplo de lo que el pueblo de Israel no fue grato con Dios mostró una ingratitud ahora vamos a pasar como podemos ser gratos ante Dios y eso lo lograremos teniendo una actitud de gratitud como obtenemos una actitud de gratitud ya vimos lo que fue la ingratitud ahora daremos el paso a ver a saber como se obtiene una actitud de gratitud para ser grato ante Dios leeremos entonces acá nuevamente el salmo ya les voy a mostrar hasta un momento salmo 104 donde dice Dios allí dice de siguiente manera dice bendice alma mía Yahweh Dios mío Yahweh mucho te has engrandecido te has vestido de tu gloria y de tu magnificencia el que se cubre de luz como vestidura que extienda los cielos como una cortina que establece sus aposentos entre las aguas el que pone las nubes en su coraza el que anda sobre las alas del viento el que hace los vientos un mensajero el 104 nos hace demostrar que él es el que tiene el control de todo o sea no somos nosotros quienes tenemos el control no somos nosotros quienes podemos alcanzar lograr ciertas cosas en la vida si no es permitido por él habla de la grandeza en este salmo 104 habla de la grandeza de quien es él realmente que es aquel a quien debemos darle toda la gloria toda la honra porque se la merece porque él es el que nos da la victoria el salmo 100 dice de la siguiente manera leamos el salmo 100 dice cantad alegres cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra servid a Yahweh con alegría reconocer su presencia o sea reconozcan que él es Dios eso es ser grato ante Dios y es la manera de tener una actitud de gratitud siendo agradecidos siendo reconociendo a Dios que él es Dios que él es el supremo que él es el que tiene el control dice vení ante su presencia con regocijo sea alegres no vengan ante su presencia quejándose sino vengan ante su presencia regocijándose no quejándose dice reconoce que Yahweh es Dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos ustedes no se hicieron pues los suyos somos y ovejas de su prado seguimos leyendo el salmo 100 sé que me veo un poquito incómodo porque estoy acá te saben entra por sus puertas con acción de gracias allí donde quiero llegar entra a sus puertas con acción de gracias o sea entran por sus puertas entren a la casa de Yahweh entren a la presencia de Dios con una actitud de gratitud eso es lo que Dios nos está diciendo vengan ante mi presencia vengan a mi casa vengan a alabarme pero con una actitud de gratitud con una actitud de gratitud de agradecimiento una actitud de reconocimiento de entender que yo soy Dios que no hay otro igual a mí que pueda dar proezas como les he dado estas proezas estas victorias y los he sostenido hasta el día de hoy eso es lo que Él quiere lo que Él nos está demandando dice por sus atrios con alabanza no dice entren por mis atrios con quejabanza dice entren por mis atrios con alabanza no importa que te esté yendo mal no importa que la situación esté adversa no importa que las circunstancias sean difíciles pero igualito da alabanza da un grito de júbilo reconoce que Él es el que tiene el control y Él sabe lo que está haciendo en tu vida y que todo esto es leve y pasará y que Él tiene todo bajo su mano bajo su control porque Yahweh es bueno para siempre y para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones ese fue el Salmo 100 el que reí hace rato fue el Salmo 106 para que lo apunten el Salmo 100 habla de la gratitud lo que es ser agradecido ante Dios tener una actitud de gratitud de reconocimiento reconocer que Él es Dios que Él es el que tiene el control y el Salmo 106 habla sobre lo que es el no ser grato lo que es la ingratitud lo que nos lleva a ser no gratos es la ingratitud y debemos rectificar siempre nuestras vidas para que podamos avanzar en los caminos de Dios y crecer y tener una madurez balanceada una madurez firme y así poder entender la voluntad de Dios en nuestras vidas queridos hermanos un abrazo les saludo y se despide de ustedes con mucho cariño quien habló por ustedes Gabriel Bustamante el administrador del canal temas bíblicos preguntas y respuestas se les quiere mucho un beso y un abrazo hasta luego